Música Voy a jurar por la patria. La patria engloba todo lo que nosotros creemos, lo que pensamos, por lo cual luchamos, por lo cual estamos acá, estamos en cada uno de los lugares. Y en un canal universitario, además, decir que como universitaria, jurar como diputada por la patria es un orgullo enorme. ¿Cuáles son los principales proyectos que usted va a presentar y va a trabajar en los próximos cuatro años? Bueno, en principio claramente nos han votado para hacer oposición a este gobierno de ajuste, a este gobierno que está trayendo tanta desgracia a pueblo argentino. Pero además nosotros vamos a votar por todo aquello que soñamos los argentinos, por proyectos que nos permitan vivir dignamente, vivir con nuestros hijos, por la vida, por la democracia, por los derechos, por las libertades. En esa línea vamos a trabajar siempre. Primero muy contenta y mis temas más específicos son el medio ambiente, la producción y todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria. Soy ingeniera agrónoma, vengo desarrollándome en la Defensoría del Pueblo justamente en el área medio ambiente y venía del Senado justamente también con el tema medio ambiente. Así que creo que es uno de los puntos que la Provincia de Buenos Aires tiene que trabajar. Ya viene, se viene trabajando, pero es necesario seguir avanzando en el tema y bueno, hacia ese lado apuntamos. Voy a jurar por la patria y voy a prometerla a todos los vecinos de mi ciudad y al proyecto político al cual represento, que voy a desempeñar con códigos, lealtad y fielmente el mandato que se me ha conferido, tratando de trabajar para todos los bonaerenses y oponiéndome a cada una de las medidas de este gobierno que siga evasallando derechos de todos los bonaerenses. En principio en el tema seguridad voy por una nueva ley de policía, donde se incluya la policía local, donde se reconozcan diferentes estamentos de la policía y por sobre todas las cosas voy por la defensa del Instituto de Previsión Social como ex empleada que soy de ahí, para que no ataquen la movilidad de haberes y para que no toquen la forma de determinar el derecho y la movilidad de todos los jubilados y pensionados de la provincia. La ciudad sin agua, falla la planta potabilizadora de agua y los vecinos de distintas zonas de La Plata, Berizo y Ensenada se quedan sin agua o con baja presión. Desde APSA informaron que los problemas que los vecinos denunciaban a los teléfonos de la empresa se debió a una falla registrada en el sistema eléctrico de la sala de bombas de agua cruda de la planta potabilizadora Donato Gerardi. Si bien habrían técnicos trabajando, desde la empresa no aseguran que sean los trabajos definitivos y podrían volver los cortes. No empezaron los primeros calores del verano y el agua ya escasea. Mientras la gobernadora bonaerense viaja por China por acuerdos e inversiones, una revista norteamericana la reconoció dentro de los 50 pensadores globales. Comparte este grupo con el investigador del caso Lavallato en Brasil, Sergio Moro, el ex comandante de la FARC que favoreció la paz en Colombia, Rodrigo Timochenko, y la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz. Vidal se encuentra de gira por China y visita las ciudades de Beijing y Hong Kong. Ocho llamadas de emergencia. Hoy se supo que la Armada Argentina habría ocultado ocho llamadas por teléfono satelital desde el mismísimo submarino Ara San Juan, cuando sufría problemas graves en el mar argentino. Después de estas llamadas, el submarino perdió contacto con tierra. Los familiares están muy molestos por el accionar del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se acercó y les dijo que estaban muertos, no siguiendo los pasos como deben ser, e incluso dando la orden de que los familiares que esperan en Mar del Plata abandonaran los hoteles. Es un enorme orgullo recibir este premio por las personalidades que lo han recibido expresidentes, como Dilma Rousseff, como Maduro, gente que ha hecho tareas importantísimas. Y ahora nosotros los recibimos en una circunstancia que muchos llaman de resistencia, es decir, gente que nos han despedido, que nos han sacado de los medios y que le hemos buscado la vuelta para trabajar en medios alternativos y que estamos llegando, que estamos pudiendo, no sé si romper, pero por lo menos hacerles algunos agujeritos a ese cerco mediático que han hecho. Estamos luchando por algo muy importante, que es que no se naturalice ese estado actual de egoísmo, diría yo, de una sociedad que se va volviendo uno contra otro, un sálvese quien pueda, que ya lo he visto. Yo pensé que esto se iba a parecer a los 90, se parece mucho más a la dictadura. Y bueno, es un trabajo y es un enorme desafío que tenemos por delante y este tipo de premios, claro que te dan fuerza, claro que te hacen sentir bien. Yo le decía a un amigo, ahora cuando vuelvo agarro a Martín Fierro y lo tiro. Este es un premio. Así que bueno, muy agradecido y muy satisfecho. Y estas tres personas que van a ser galardonadas, que son queridísimos amigos, realmente les hace falta este cariño, este reconocimiento después de esa canallada de haberlos sacado de un lugar de trabajo en C5N. Nos están quitando la información verdadera, el verdadero periodismo. Pero como hay una resistencia, y hoy es un acto de resistencia, un acto de demostración que los sacan de un lado nosotros y ustedes los metemos en otro, que es esto de darles un galardón, un reconocimiento tan importante como el Rodolfo Walsh. Pese a este momento de orfandad, a este momento tan difícil que estamos viviendo, se podría decir que son vientos de desguace, pero también hay esperanza al recibir este premio que me halaga, que me honra, recibirlo con Cintia García y con Roberto Navarro, y con la presencia de Víctor Hugo Morales, Estela, más todos los compañeros que están acá presentes. Es algo muy emocionante para mí, creo que no culmina nada, sino que empieza todo, y que esto es un empujón más, una caricia amorosa para seguir adelante en búsqueda de aquellas palabras que pueden contar este momento que estamos viviendo. Pensaba que más que un mimo, lo siento como una responsabilidad, que nuestro nombre esté asociado en una oración, en una frase, con el nombre de Rodolfo Walsh, nos tiene que movilizar. Y me pasa eso, lo siento mucho más una responsabilidad que un halago, que un mimo, que un reconocimiento. Y eso, me parece que este premio no es una meta, no es llegar a algo, sino es la responsabilidad de todo lo que uno tiene por delante. Yo tengo mucho amor por la facultad, vengo cada vez que me invitan, vendría sin que me invitasen de tanto que la quiero, porque es un ámbito que me hace mucho bien. Tengo una gran consideración, un gran respeto y cariño por Florencia Saint-Tuc. Por lo tanto, estoy un poco como en mi casa, como uno más, como un invitado, una especie de maestro de ceremonias en el comienzo de todo, de la premiación de tres periodistas que admiro profundamente, Juan Alonso, Cintia García y Roberto Navarro. Me parece un acto de justicia. Es una época durísima, sí. Yo te diría que también Cintia fue desplazada en su momento, lo que pasa es que hace ya tanto tiempo que nos hemos olvidado. Y que Juan Alonso también ha sido desplazado, en la medida en que los medios de comunicación para los que él ha trabajado, han tenido que sucumbir en buena medida frente a todo esto que está ocurriendo con el manejo dictatorial que se ha hecho de la pauta publicitaria y todo lo que ya sabemos de un gobierno atrosmente autoritario. Está en marcha un modelo económico tremendo, gravísimo, similar al de la dictadura. Y la metodología, bueno, no es idéntica porque no hizo falta, afortunadamente. Pero hay represión, hay censura y se va disciplinando distintos sectores del país. El Poder Judicial no fue muy difícil, fue un poder que en general anda bastante cerca de ideas autoritarias, pero sí en cuanto a los medios de comunicación. Yo creo que ahí es donde se pegó más fuerte porque es donde se puede cambiar la opinión de la gente y es lo que se está haciendo, es decir, se manipula desde los medios de comunicación. El agradecimiento enorme a Víctor Hugo que nos cruzamos con estos tres compañeros que nos siguen enseñando lo que Walsh nos enseñó y que recuperamos en esta universidad que ansía ser no solamente una universidad pública, sino una universidad popular, una universidad feminista, una universidad revolucionaria. Y es este Walsh que, como estos compañeros, denunció siempre, jugándose todo y jugándolo por la vida de otros, por su propia vida y por la vida de otros, denunció con verdad, con verdad, como decía Cintia, con el derecho a la verdad de los pueblos. Ahí también denunció, los denunció a ellos, denunció sus crímenes, pero también pudo hacer visible la belleza de este lado de la historia como lo hacen los compañeros. Carreros movilizaron al municipio en contra del pliego de la basura. Carreros y cartoneros, acompañados por algunas organizaciones sociales, se manifestaron este mediodía en el marco de la sesión del Consejo Deliberante, donde uno de los puntos claves fue el pliego de la basura. Se trata de la autorización para que el Ejecutivo convoque a compulsar precios para el nuevo esquema de gestión de desechos. Concejales objetan que no fueron tenidos en cuenta modificaciones medulares propuestas durante el debate, una de las cuales fue tener en cuenta a los carreros de la ciudad. Este proyecto ha tenido controversias desde su inicio. La Universidad de La Plata aconsejó cambiar algunos de sus puntos y vio necesario incluir el trabajo de los carreros y carreras que hoy se expresaron en contra de la propuesta oficial. Marcha a Plaza de Mayo contra el ajuste. Hoy distintas organizaciones sociales de CTA Autónoma y ATE marcharon a Plaza de Mayo en contra del ajuste y las reformas laborales previsionales y tributarias que presentó el macrismo en el Parlamento. Además, desde ATE reclaman que se renueven todos los contratos de los trabajadores del Estado que vencen en diciembre. De acuerdo al gremio, hay 20.000 empleados que están en riesgo de quedar en la calle. De esta Jornada Nacional de Lucha también participaron la Federación de Profesionales de la Salud, SICOP, Asociación de Agentes de Propaganda Médica, docentes de la ciudad, docentes universitarios de la Conado Histórica, trabajadores del neumático, junto con trabajadores del cuero, entre otros. Esta tarde el Papa Francisco recibió a la familia de Santiago Maldonado en la residencia pontificia de Casa Santa Marta en el Vaticano. Junto a la familia de Maldonado participaron del encuentro los referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, que ayer tuvo una audiencia privada de una hora con Bergoglio. Francisco se había comunicado con la familia de Santiago a través de una carta enviada a la madre del joven hallado muerto en el río Chubut tras la represión ilegal de Gendarmería Nacional para liberar la Ruta 40. En estos momentos de tanto dolor y tristeza, le hago llegar la seguridad de mi cercanía y de mi oración. Rezo por usted y por sus hijos, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Fue el mensaje enviado por el Papa. El festival se va a desarrollar durante los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre en el barrio cultural meridiano Quinto. Hay distintas sedes. La sede principal es en el playón de la estación en 17 y 71, donde se brindarán espectáculos de reconocido a nivel nacional y hasta internacional. Un gran escenario para mucho público para que venga a disfrutarlo con entrada libre y a la gorra. Después tenemos sedes en el taller de teatro de la universidad y en el galpón de la grieta en 18 y 71. Estas son con entradas libres y gratuitas y espectáculos más específicos para público y para creadores que ya están vinculados con las artes escénicas, digamos. En el festival Aura va a tener tres sedes, como dijo César, en la grieta y en el taller de la universidad. Va a haber obras en sala, obras de carácter nacional, algunas de Córdoba, de Rosario, de Ciudad de Buenos Aires, de acá de La Plata. Por ejemplo, el 8 de diciembre, en la grieta, va a haber un estreno de un creador local, que es Brian Kobla. Va a estrenar Montaraz. También va a haber obras en el playón de la estación provincial. Obras para todo público que van a hacer a la gorra, como por ejemplo el espectáculo de los bla bla, puro bla bla. También va a haber espectáculos de circo, de acrobacia aérea. La apertura del festival va a ser el 8 de diciembre, a las 8. En el playón también va a ser, es un espectáculo creado por el festival con el ballet contemporáneo de la Escuela de Danzas Clásicas. Y también va a haber talleres para niños, para adultos, talleres específicos y populares. Y va a haber charlas para gestores y artistas. Por la mañana hay actividades específicas, como charlas con los creadores de las obras y talleres, como el taller intensivo de Bufón, que va a ser también para artistas de artes escénicas. Y a partir de las 5 de la tarde, hasta las 12 de la noche aproximadamente, va a haber espectáculos, talleres para todo público y el resto de las charlas. Así que están invitados a acercarse al playón de la Estación Provincial, del viernes al domingo, del viernes 8 al domingo 10, que van a ser ahí las actividades al aire libre. Y el jueves los invitamos al taller de la universidad a partir de las 8 de la noche, que va a ser la primera obra. Te invitamos a la segunda edición del Festival Nacional de Artes Escénicas Aura, donde vas a encontrar teatro, circo, danza y música de todo el país, del 7 al 10 de diciembre, en el barrio Meridiano V, en las sedes Taller de Teatro de la Universidad, 10, 54 y 55, La Grieta, 18 y 71, y la Estación Provincial, 17 y 71. Ahora Ensenada, controlan el peso de los camiones. El municipio mantiene un riguroso control de los vehículos que acceden a la ciudad con la ayuda de Vialidad Provincial. El objetivo es tener control sobre los camiones que transitan por Ensenada, que pueden ocasionar daños en las calles y, por su porte, provocar accidentes, dado que se les dificulta frenar. Ahora Berizzo, retención de tareas de los municipales. La pelea entre los trabajadores municipales y el Intendente Jorge Nedela sigue con un nuevo capítulo. Tras llegar a acuerdos para que funcionen las dependencias, ahora el municipio no paga los sueldos y se profundiza la retención de tareas. En lo que va del 2017, los municipales son el principal sector al que incumple el jefe comunal y la confianza baja. Los trabajadores municipales históricamente cobraron el último día hábil de cada mes, pero para evitar tensiones, habrían aceptado cobrar entre el primero y el quinto día y, aún así, Nedela les incumple. ¡Gracias!